El 24 de diciembre recibimos una muy mala noticia, un compañero de trabajo, de esos compañeros que son risueños, que siempre tienen una sonrisa, de que siempre están positivos, de que cuando lo ves en el pasillo pues te da un abrazo, te saluda con entusiasmo y aparte de eso un buen profesional. El compañero de trabajo de CDN Sport Max pues fue atropellado y murió en un accidente que al principio fue confuso, las autoridades tomaron cartas en el asunto de inmediato y fue apresado uno de ellos, el otro no todavía y los familiares tienen muchas inquietudes. Así que para Engel, esta parte por ti, por tu cariño que siempre diste y por tu profesionalidad y lamentando enormemente tu muerte. Pasamos a la familia que comenten sus dudas sobre estos hechos que pasaron. Y Daya Sena tiene la historia. A las 6.30 de la tarde del domingo 24 de diciembre, una víspera de Nochebuena, Carlos Engel de Lorbe, de 40 años, se encontraba en una acera de la avenida Roberto Pastoriza, esquina Tiradentes, a punto de cruzar hacia un puesto de comida rápida. Y fue en ese momento cuando Luis Manuel Vizcaíno, a bordo de un auto Subaru Legacy 2010, lo atropelló, tras perder el control al ser impactado por un Toyota Camry Blanco que conducía Daniel Estefano Rodríguez. Posteriormente, con el llamado de una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 911, el editor deportivo fue trasladado consciente hasta el Centro Médico Domínico Cubano. En el centro médico donde fue llevado se hizo todo lo posible, pero las heridas y los golpes que recibió fueron demasiado contundentes y obviamente terminaron por causar la muerte. La noticia desencadenó la tristeza de familiares y amigos que se encontraban tanto en el país como en el exterior, así como fuertes muestras de dolor de parte de compañeros de labores a través de las redes sociales. Muchos no creían lo sucedido. Muy fuerte todo para la familia. Un día así tú no esperas nada parecido. Un 24 que es una tradición en la casa de confesora de Polita. Es una tradición cenar y hacer un banquete. Él adoraba a su madre. Luego de esto, ambos conductores fueron apresados por agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte a Med y dispuestos a la acción de la justicia. Sorprendentemente, a solicitud del Ministerio Público, dejaron en libertad a Daniel Estefano Rodríguez, de 30 años de edad, para que sirviera de testigos y quien, en el acta levantada por un oficial de la Med, narró que al cruzar la avenida Tiradentes, impactó a otro vehículo provocando daños en su carro. Nosotros vamos a proceder contra ese otro conductor que resultó involucrado en el hecho y que sean los tribunales lo que determinen el grado de responsabilidad que tiene cada uno de ellos en esta lamentable tragedia. No fue hasta el 3 de enero de 2018 cuando la jueza Evelyn Rodríguez, del Juzgado de Instrucción Especial de Tránsito, ubicado en el Centro Automovilista, impuso un mes de prisión preventiva a Luis Vizcaíno, quien explicó que todo se trató de un accidente. Yo auxilie y todo lo demás, o sea, hasta que llegó la ambulancia y todo, y vine yo mismo aquí mismo y puse el acta con el otro joven que me impactó. ¿Te pasaste en rojo en América? No, yo me veo, yo iba pasando en verde cuando el otro carro me impactó y empecé a dar vuelta en giro. El mayor dolor que sienten los familiares, entre estos su madre, confesora de Lorbe, quien queda a partir de ahora al cuidado de allegados, es la falta de responsabilidad de los involucrados en el choque. A mí me duele mucho que ellos mientan, me duele mucho porque yo entiendo que un accidente nadie quiere tener, pero cuando tú tienes errores y tú te pasas en rojo, tú tienes que, ya tú no puedes pensar, o sea, ya tú tienes que ser responsable con esa mala acción que tú tomaste. De acuerdo a la nueva ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre y seguridad vial en la República Dominicana, se contempla una pena máxima de tres años de cárcel para quienes causan accidentes producto de la violación a las luces de tránsito. De tal forma, los abogados de la familia del también productor deportivo solicitarán una indemnización de 10 millones de pesos que, aunque no llenarán el vacío que les deja la partida de Engel, solventará las necesidades económicas que dejará su ausencia. ¡Suscríbete al canal!